La central de abasto de Ixtapaluca recientemente cambió su sede de los terrenos ubicados al lado de la Cruz Roja para ser reinstalada en la calle 2 de Marzo en la colonia Soquiapan. Solamente una cuadra es lo que separa la anterior ubicación de la nueva central. A decir de los locatarios, no ven el cambio como un prejuicio para sus ventas ya que el nuevo terreno les permitirá mejores condiciones. El anterior espacio contaba con 7.000 metros cuadrados. El actual cuenta con dos hectáreas de terreno, por lo que el número de comerciantes podrá incrementarse para pasar de 70 hasta 320. Este cambio la verdad es que sí nos favorece porque se ve más el equipo, más unión y es lo que tratamos de mejorar la unión y estar mejor. Los comerciantes aseguraron que el objetivo también es brindar un mejor servicio y reiteraron que no solamente tratan con amabilidad a sus clientes, sino sobre todo dan un mejor precio y calidad en comparación con los grandes supermercados. El servicio es de que se les atienda con buena manera, se les vuelve la calidad, pesos completos, como se requiere a la gente, y que lo vengan a comprobar para que realmente vean que sí es real. Yo les ofrezco mis platos de barro, platos posoleros, platos para lisado, cucharas, platos, trincheros, cazuelas, macetas. Aquí estamos a sus órdenes. Pues considero que a la vez sí porque tendrían más oportunidad de que vendan sus productos, ya que está la unidad habitacional y pues que estén mejor acomodados, como pueden ver, atrás de mí, tienen un mejor beneficio y sobre todo que las personas apoyen a nuestra industria, que es la que siempre nos ha criado, por así decirlo, ¿no? Y en vez de que vayan al supermercado, mejor compren en puestos ambulantes como estos y apoyen a la sociedad y a la economía. Una de las facilidades para las personas que acudan a comprar sus productos a esta central de abasto es que podrán contar con el servicio de taxi y mototaxi sin que este servicio afecte la vialidad. Con información de Adamina Márquez, reportó para Canal 6, César Hernández.